Los mejores momentos de la vida son aquellos que se miran a través del corazón. Momentos que son mucho más que sólo palabras. Todas y todos compartimos senderos, rutas y también la certeza de saber que cada uno de nuestros pasos son guiados por nuestra madre. Virgen del Amparo, auténtica e inspiradora en el camino de la fe.